¡Quítate glumbre! Está abierto. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Es muy fuerte? Ya que le hubieran puesto la pata. Le ablojó. Marba, no se abro mucho para que no hagas nada. Agarra el tope allá. Usted venga y así, gana. Tiene que agarrar el tope de lleno ya. Sí, es que se abre mucho y agarra el tope de lleno ya. Oye, aquí lo que se abre hasta acá. Sí, agarra la mochila ya. Y así como el otro. No, por ahí. Es aquí así. No, lo van por aquí. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No, lo van a encargar. Espíralo. Agua el mono. No, 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 no. ¡Ah! No, 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 tenés esa. Gracias por ver el video.